Hola, yo soy Alaska y hoy voy a reaccionar al partido de Argentina vs Bolivia en el cierre de esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas partido que obviamente no vi para que se mantenga el suspenso y que no tengo idea de qué fue lo que pasó Bueno gente, ya sé que Messi hizo alto triplete pero el que diseñó los horarios de esta fecha de las eliminatorias es el mismísimo enemigo y puso todos los partidos al mismo tiempo Este partido de Argentina vs Bolivia empezó mientras estaba jugando el Uruguay vs Ecuador así que agarré la repetición que están dando ahora son como las 12 de la noche pero a ver, nací en la época del mejor jugador del mundo hizo un triplete, no me lo puedo perder así que acá estoy para reaccionar a los goles del Mesías perdón, del Messi Cuando los haga me voy a hacer la sorprendida tipo, wow, esto no me lo esperaba El primer gol es como a los 14 y vamos en el minuto 11 así que voy a estar atenta Vieron que yo, tipo, amor por mis hermanos argentinos pero siempre hay algo que me para por ejemplo, lo de las En este video no voy a hablar de ese número que empieza con 1 y termina con 5 y que los dos tenemos no lo voy a decir porque si no, yo sé que los aburro es que hasta yo misma me aburro de mí misma pero no puedo parar, es un trauma que tengo y ahora se me desbloqueó un nuevo trauma porque Suárez era el máximo goleador de las eliminatorias y con este triplete de Messi Suárez ya no es el máximo goleador de las eliminatorias Con esto sí me quiero matar porque Suárez es mi ídolo Igual que se joda por hacerse el lesionado y no venir a jugar Mira Messi, vino, se la bancó y jugó la triple fecha No porque Brasil se cagó, pero... Los dos partidos Es impresionante que una selección como Bolivia tenga al máximo goleador de las eliminatorias Gol de Messi Golazo Me sorprendí guay No estaba preparada Era obvio que este partido podía ser goleada Remató de zurda Y la gente tipo... Y sí Qué belleza Les decía yo que es muy paradójico que Bolivia Siendo Bolivia Por favor, los bolivianos me deben odiar Pero a ver, todo el mundo sabe que Bolivia no es una selección que genere problemas Aún así, Bolivia tiene al máximo goleador de estas eliminatorias Wow, Argentina ganando 1 a 0 No lo puedo creer Como que si no, no lo supiera ¿Cómo saldrá el partido de Uruguay? ¿Uruguay ganará? ¿Acaso ganará con un gol en el último minuto? Sufrido el partido de Uruguay, eh Medio que ganamos de pedo Pero eso, me cagaron con los horarios Tipo, estaba jugando Uruguay y empezó el de Argentina Uy, ahora el otro gol de Messi es como a los 64 Yo creo que me voy a dormir una siestita Yo siempre en los partidos de la selección uruguaya Morfo, ya lo saben Es como mi cabala Y hoy me preguntaron que iba a comer Y yo pedí en pedido ya porque soy delivery dependiente Y pedido ya es el delivery oficial de la selección uruguaya Y todos me empezaron a poner ¿Cómo que de la selección uruguaya? Pedido ya es el delivery oficial de la selección argentina Y yo tipo como, bueno, discúlpenme Me dio mucha gracia Yo subo una historia tomando mate El mate es argentino Subo una historia ayer Ayer llovía Siempre que llueve en Uruguay es como que torta frita Subí una historia de una torta frita Las tostas fritas argentinas Subo una historia de que pedido ya es el delivery oficial de la selección uruguaya Es el delivery de la selección argentina Bueno, y ahora Suárez era el máximo goleador de las eliminatorias Messi es el máximo goleador de las eliminatorias Lo del himno Lo del himno que les dije la otra vez que me di cuenta Lo de cómo es que dicen ustedes Oh, juremos con Gloria a morir Sabremos cumplir Es lo mismo también Estoy harta Está sonando el himno argentino Me encanta esta parte del himno que dice Juremos con Gloria a morir Bueno, es muy parecido al Sabremos cumplir Juremos con Gloria a morir Sabremos cumplir Todos los tenemos que parecer Harta, o sea Ya esto no es hermandad Esto es gemelos Ay, paren Paren porque Todo esto es re lleno hasta que llegue el próximo gol de Messi Les decía que en las próximas fechas de octubre Tenemos un Uruguay versus Argentina Ahí se arma Y nos llegan a ganar y me mato No estoy preparada anímicamente para que nos ganen No Ya verlos ganar la Copa América fue demasiado para mi salud mental Los tres goles de Messi los disfruto Ay, pará, boludo Ay, boludo Cada vez me estoy argentinizando la conciencia Con estos goles Messi superó a Pelé Hace una semana Cristiano Ronaldo se transformó en el máximo boludo Goleador de selecciones en el mundo Y Messi se transformó en el máximo goleador de América Yo no puedo creer estar viva en este momento en la historia del fútbol Es como demasiado O sea, Messi, Cristiano En Uruguay, Suárez, Cavani Ay, se va a terminar esa generación en breves Me quedé con la chompa peruana porque estaba viendo el partido de Brasil versus Perú Y también hice un tomando un shot por cada vez que Nimar se tire Que lo hice en la final de la Copa América Y tuve que mentirles Tuve que poner más juguito que vodka Porque si no, no me podía ni levantar Con todas las veces que se tiró Y acá se viene el segundo gol de Messi Voy a actuar como que si esto me sorprendió Dale, dale, gol, gol, gol Pero qué grande el Messi Pensar que lo que debe ser para él que vivió tantas cosas Yo me acuerdo en el momento que dijo que se iba de la selección ¿Se acuerdan? Lo que es también No quiero decir Argentina Yo ya lo dije en un video Creo que fue en el de la final Lo que es el periodismo argentino Que para mí es tan nefasto Lo que han criticado a una persona de la índole de Messi O sea, el mejor jugador del mundo Y se han dado el lujo de criticarlo Porque no ganaba nada con la selección Lo que debe ser para él cerrar hortos de esta forma Me siento goleador Me siento campeón de América Me siento triste yo Y se viene ahora el tercero de Messi Gol Y noche perfecta Goleador en su casa Y supongo que ahora van a dar la vuelta olímpica Que le inventó Uruguay la vuelta olímpica, eh Perdón, es que no tengo nada para decir No, igual eso es verdad que la vuelta olímpica Lo inventó Uruguay Voy a buscar información sobre eso Vuelta olímpica El término se originó en los Juegos Olímpicos de París en 1924 Uy, 1924 Postal en ese momento debían haber dinosaurios Bueno, no importa Luego de que el equipo uruguayo de fútbol Obtuviera la medalla de oro en la competición Al fin, algo que es nuestro y que se lo podemos refregar en la cara Bueno, no perdamos de vista que Messi hizo tremendo hat trick Y me costó decirlo Hat trick Mi inglés claramente no me favorece Un triplete Con muchas ideas, muchas ganas de poder disfrutar Si no sos feliz viendo a Messi feliz No sos feliz con nada, hermano Igual me da miedo que Bueno, no lo voy a decir porque soy tan mufa Que seguro pasa Pero te imaginás que Argentina gane el mundial O sea, estaría de más por Messi Porque claramente se lo merecí Pero no sé si es algo que yo podría soportar Yo hace mil años les voy a confesar esto Y el que se acuerda, bueno, bien Pero a mí me supieron cancelar y odiar Porque cuando yo era chica en el 2014 ¿Cuántos años tenía? Pero era chica Y me acuerdo que yo no quería que Argentina gane la final A ver, era una línea Sepanmelo perdonar Capaz que como que ni siquiera Llegaba a concientizar lo épico que fue Que Argentina ya llevaba a una final Pero, ¿vieron eso ahora? De que el mundial se quiere hacer cada dos años Capaz que Messi no tiene solo una chance Que es la del año que viene Capaz que después tiene otra Bueno, que sea lo que tenga que ser Esta reacción claramente fue bastante improvisada Porque ya les dije El que armó los horarios de esta fecha De las eliminatorias Es el mismísimo enemigo Pero no me podía perder este triplete de Messi Quería verlo con ustedes Y de paso aprovechaba este video Para volver a hablar de las 15 copas Del mate, del asado De que Uruguay De que... No sé, ya ni tengo argumentos Bueno No, ya no tengo argumentos Pero siempre es divertido Y sé que ustedes se divierten conmigo Se viene en octubre Me voy a poner la cuenta regresiva Ese Argentina-Brasil Que va... Argentina-Brasil Ya estoy en pedo Se viene en octubre Ese Argentina-Uruguay Que va a armar la tercera guerra mundial Hasta acá llegó este video Espero que les haya gustado Vamos el Mesí Vamos Uruguay Que se me sabe lo que iba a decir Vamos a Argentina No, pará Jamás Les dejo todas mis redes sociales Para que me vayan a seguir Y nos vemos en el próximo video Que haga Nosotros 15 Bueno, lo voy a decir feliz Para hacer como que no me afecta Nosotros 15 Y vos Chau